Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Eres unido en tres palabras ¿Cuánto te quiero? Arapa babase Arapa babase ¿Cuánto te quiero? Uh oh Arapa babase Arapa babase Uh oh Regionales TV Desde que llegaste Nada está prohibido Se marchó la duda Me ha resucitado un cúspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertarme Para sentirme épico No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Eres unido en tres palabras ¿Cuánto te quiero? Arapa babase Arapa babase ¿Cuánto te quiero? Arapa babase 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 Gracias por ver el video.